¿Cómo se puede aplicar la técnica de lectura al discurso expositivo ya leído? Veamos ahora cómo se puede aplicar la técnica de lectura al discurso expositivo ya leído, que como sabemos está dedicado al tema del conocimiento en las primeras teorizaciones conocidas en torno a éste. Lo primero que identificamos son las palabras desconocidas que en este caso son dos en esta pantalla y aparecen subrayadas en color verde. En los globos que vemos en pantalla leemos los significados de cada una de ellas. Miremos ahora cuáles son las palabras clave que se encuentran resaltadas con color amarillo. Parece evidente que las palabras clave identificadas a lo largo del texto hacen alusión a conceptos relacionados con las teorías sobre el conocimiento, conceptos que aluden a posturas contrarias frente a un mismo asunto. Pasemos a revisar aquellos elementos que permiten contextualizar temáticamente este texto. Elementos resaltados con diferentes colores dependiendo de su carácter geográfico, cronológico, social o político. La información suministrada en este sentido es muy precisa. Solo se identifica en todo el texto una sola palabra resaltada con color rojo, lo cual indica que el tema desarrollado se concentra en un lugar específico, en este caso, Grecia. En cuanto a datos cronológicos encontramos solo dos resaltados en azul a lo largo del texto, que por las fechas que incluyen aluden a un periodo temporal que se extiende del siglo V al siglo IV a.C. Finalmente, no se hace alusión en este texto a grupos sociales definidos, ni aspectos políticos de ningún tipo. La exposición se centra en las propuestas teóricas de dos grandes pensadores frente al tema del conocimiento. En cuanto a la revisión conceptual aplicada a este discurso expositivo, encontramos lo siguiente. En el primer párrafo se plantea ya claramente el propósito central del texto, exponer las dos principales corrientes bajo las cuales se intentó explicar, en la Grecia clásica, la naturaleza del conocimiento. Corrientes esencialmente opuestas. En los párrafos siguientes se advierten los conceptos que caracterizan las dos teorías expuestas, que permiten identificarlas claramente y, por ende, diferenciar una de otra. En el primer párrafo se plantea ya claramente el propósito central del texto,